Música Beto Una escalera de la chiquita Una escalera de la chiquita Esa grande no la hace No porque voy a entrar aquí a tapar esta Porque están las mesas aquí Entonces voy a tapar así Quiere la escalera chiquita Andale si la chiquita con esa me alcanza Roberto Para que queda la escalera chiquita Para que queda la escalera Ponte la silla men No quiere Ya pise la puta pintura y la voy a poner ahí No mames No quería pisar la mesa abajo Como viste Estas madres son tan limpias Porque están aquí arriba No, 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 no es escrito colchón No, si no, si tiene hue, pero están limpias A los que están abajo si están sucias A los que están abajo si están sucias Si, ahí está don mamalona, eh Si, ahí está don mamalona, eh Si, ahí está don mamalona, eh